Hola amigos, muy buenas tardes, como siempre, respetando el protocolo de higiene, así que empezando la transmisión y va para afuera el tapabocas, ¿no es así José Luis? Así es, mi querido y compañero y fino amigo, Toño Sarabia, como siempre, es un placer estar a tu lado y conocerte, digo, conocerte, cada viernes estar aquí platicando, comentando y pues bueno, ya es tradición, ya lo hicimos tradición. Por cierto, aunque a José Luis no le gusta contar, o más bien a nuestro productor Renato Gazzadone, yo sí cuento y hoy es el programa número seco, completamos la docena, y no crea que esta silla vacía entre José Luis y yo, así se va a quedar, tenemos un par de invitados que están a punto de llegar aquí a las instalaciones de XFE, Canal 17, así que esperemos tener un programa estupendo. ¿Qué tendremos pronto para anunciar? Yo tengo un par de cosas, tú dime si empiezas tú o qué hacemos. Pues bueno, ya para el día de mañana, especialmente las personas que van a venir, se van a disputar un campeonato a nivel estado. ¿Y va a ser mañana? Sí, mañana en Papamilo, me parece que es el señor Nelson Cuevas, un gran boxeador y pues ahorita no recuerdo el nombre de la otra persona, pero ellos se van a disputar y obviamente el que quede ya campeón mañana, pues ya es el que va a representar a Tamaulipas. ¿A Tamaulipas? ¿A Tamaulipas? O sea que el campeonato es estatal. Sí, es estatal. Ah, mire, pues va a estar interesante la charla, espero que no se tarde. Sí, sí, Papamilo, bueno, ya nos explica. Es un gimnasio, ¿no, Papamilo? Sí, sí, es un gimnasio muy bonito. ¿Por dónde queda? Queda rumbo allá, yo en la calle Venezuela, ¿no? Ah, sí, yo he estado. Sé que he pasado por ahí, pero yo nunca he entrado. Sí, está muy bonito. Ah, mira, qué bien. Yo por lo pronto, si me lo permites, los invito mañana a Estación Palabra en punto de las 5 de la tarde, el Cine Club Ricardo Montalbán les ofrece una película muy interesante, muy bien hecha. Mira, curiosamente, estamos hablando de Vox y vamos a hablar de Vox, pero esta película es de lucha libre, se llama El Luchador, es Mike Rurke, que ganó el premio de Mejor Actor en el Festival de Canes. Es una película muy dura, recomendada para adolescentes y adultos, pero mire, amigo y amiga radio, es televidente, nos va a llevar de la mano al mundo detrás del cuadrilátero en la lucha libre y hay cosas muy fuertes, hasta crueles, pero bueno, el mundo de los catorrazos en una forma o en otra, así es. Pero como dijo alguien, Luis Spota, más coronadas del hambre o más golpes da la vida. Así que mañana, entrada libre, Estación Palabra, ya llegaron nuestros invitados, ahorita se dejan venir para acá. Y bueno, ¿qué edades tienen aquí, por ejemplo? Mire, la categoría Elite marca desde los jóvenes nacidos en el año 2002 hasta 1981, es decir, de 19 a 40 años. Muy joven. Pues ya 40 ya no están jóvenes, de 19 hasta 40. Así es, de 19 hasta 40 años. Pero si por ejemplo se enfrentaran uno de 19 con uno de 40, pues hay una desventaja física para el de 40, ¿no? Bueno, pues... Pues el que yo estoy yo, yo tengo... ¿Qué te duele? Pues que me ibas a noquear, ¿no dijiste? ¿Mandé? Que me ibas a noquear, ¿no dijiste? ¿No te hicieron guantes? Pero con desgrima, yo creo que con el box, ¿tú me noqueas a mí? No, no. ¿Qué te dijiste? Me voy a noquear a Renato y a ti. ¿Quién va a ser ahí el referido? Mire, hay un cuerpo técnico, ¿sí? Está conformado por una cuadrilla de árbitros y jueces que están en capacitación, en certificación. ¿Deben de tener un médico presente? Claro que sí. Todas las medidas de atención médica van a estar presentes. ¿Y quién los supervisa? ¿Quién los vigila? Ya ve que en otras cosas que la COFEPRIG, en otras cosas que la PROFECO, ¿no? ¿A ustedes quién? ¿La Comisión de Boxe y Deporte Municipal o quién? No, a nosotros nos avala, nos rige la Asociación Estatal de Boxeo Olímpico de Tamaulipas, que está afiliada y reconocida por la Federación Mexicana de Boxeo. Oye, pero fuimos medio maleducados. ¿No le preguntamos su nombre y su puesto aquí al invitado? Él ahorita se va a presentar, ¿verdad? ¿Tu nombre es? Sí, mi nombre es Nelson Cuevas, soy titular de una iniciativa nueva que se llama Boxeo Olímpico Nuevo Laredo. Es una iniciativa en pro del boxeo olímpico local y de todos los atletas. ¿Tú eres de aquí, de Nuevo Laredo? No, no soy de aquí, pero... Aquí estás avecinado. Ya estamos regularizados, ya tenemos 17 años aquí. ¿Y el box para ti se queda en teoría o también entras al cuadrilátero? No, ya no. Pero sí fue parte de tu... Sí, claro, en mi juventud fuimos, participamos en cinco procesos de competencia nacional. Fuimos campeones tres veces en la etapa del Estado. Ah, oye. Campeón regional. Un sueño truncado de haber hecho participación en campeonatos nacionales por falta de apoyo en aquel entonces. Y pues es uno de los motivos por los que tenemos esta iniciativa para que otros jóvenes sí puedan llegar a cumplir su sueño. Pero sí se ha hecho esfuerzo. Claro que sí, sí, no me arrepiento de haber... En aquel entonces no me arrepiento de haber dejado el boxeo para ser entrenador. Y ese colmillo, esas tablas, ese oficio que te dio tu carrera, pues ahora lo estás utilizando para proteger, orientar y promover a otros boxeadores. Qué bien. Claro que sí, siempre procurando que las cosas se hagan de la manera correcta y como amarcan los reglamentos. Y los compañeros son boxeadores ellos? Mire, viene el boxeador que va a enfrentar a nuestro atleta local en compañía de su entrenador, el profesor Hernando Rodríguez. ¿Por qué no pasan para acá, por favor, para que... Adelante, compañeros. Adelante. Sí, sin el tapabocas para podernos entender, porque si no... No, déjelo, ahí donde caiga. Adelante, aquí sí se intercalan entre nosotros. Abraham Lezama. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias. Abraham Lezama. Sí, sí, claro. Sí, Abraham Lezama. Abraham Lezama. Ah, pues sí. ¿Qué ha ido a la carrera? ¿Cómo la sienten? ¿Cuántas peleas llevan? ¿Cuántas ganadas? ¿Cuántas perdidas? ¿Cuántas...? Hasta ahorita llevamos alrededor de 20 peleas amateur en diferentes etapas, municipal, estatal, regional. Y pues comprometidos para ahorita, para mañana, para el compromiso de mañana. ¿Y cómo piensas quedar? ¿Bien, verdad? Sí, pues venimos a ganar, venimos a ganar. Qué bueno, eso me da gusto. Siempre cuando uno empieza algo, que se pone un reto, siempre hay que tirarle a ganar, o hacer el primero, siempre, siempre, siempre. ¿Cuál es la responsabilidad del entrenador? Pues bueno, la responsabilidad del entrenador, antes que nada, es ver la preparación del atleta, ver que se encuentre en condiciones óptimas, físicas, mentales, para este deporte ya que es muy sacrificado y muy peligroso, pero cuando un atleta está bien preparado en estas dos cosas, creo física y mentalmente, no hay problema. Cuando dice que es un deporte peligroso y arriesgado, es inevitable remontarse o remitirse a las familias. La primera vez que se habla de que las familias de un torero no quieren verlo torear, a lo mejor la familia de un boxeador no quiere verlo boxear o sí lo ven boxear su familia. ¿O qué opinan de esta actividad suya? No, pues nunca le va a gustar a una madre ver que a su hijo lo estén golpeando, ¿verdad? Pero pues sí, tiene que ser mucho el apoyo hacia el deportista. ¿Y el público hasta qué punto se desahoga echándole porras, golpealo y pégale y no sé qué tanto? ¿Y hasta qué punto puede ser crueldad o sadismo? Dicen que nos remontamos a veces al coliseo romano que echaban a los cristianos, a los leones, que igual la gente se enardecía. El boxeo, la lucha y ese tipo de deportes también provoca eso un poco, de que la gente se enardece ahí viendo que la gente se está haciendo en todo. Sí, sí, bueno, pues es un espectáculo lo que la gente quiere ver y muchas veces sí, todas las personas se prenden, aunque a los peleadores también influye muchas veces eso, el que la grada te esté apoyando o en contra también te puede influir. ¿Le ha tocado que le chiflen el público? Porque dice, no, como que no está funcionando, como que está medio apagado, o está haciendo, no sé, una rechifla a veces no es muy agradable, ¿verdad? No, hasta ahorita no. Mejor que así siga, ¿no? Y si en tu casa no te dejan, tu esposa no te deja gritar y todo, ahí pagas por ir a desquitarte, todo ahí, gritas y gritas y gritas, y llegas a tu casa, calma. Lo que hemos mencionado es los costos de admisión mañana. Ah, sí. Sí, es completamente gratuito. Ah, sí. La entrada y la salida. Más, más gratis. Más gratis todavía. No, pues para que aprovechen todos los neolarianenses, están invitados gratis totalmente para que observen este juego, ¿verdad? Este buceo. Se habla a veces de que, como en el fútbol, soccer, en cualquier deporte, que hay gente, hay cazatalentos que andan por ahí en las escuelas o en los del fútbol llanero o en los gimnasios buscando gente que tengan cualidades, que se les vea madera. A ustedes les ha tocado, aquí al señor Cuevas y aquí a nuestro compañero, ¿me repite su nombre, por favor? Hernán Rodríguez. Hernán Rodríguez. Eso, andar buscando talento, andar viendo cualidades potenciales en el muchacho y para futuro boxeador. Pues mire, es que más que nada, este, ¿cómo es el boxeo amateur? Ahorita todavía uno está en la preparación olímpica. Esto se da más que nada en el boxeo profesional. Pero de cualquier manera, sí, sí hay entrenadores que están observando a los muchachos, a los futuros profesionistas en el boxeo. Y por supuesto que nosotros como entrenadores que en un futuro queremos es que cuando el muchacho ya brinca la etapita de la amateur a profesional, se puede estar preparándolo. Pero más que nada ahorita es con miras a los Juegos Olímpicos, a esta etapa. ¿La disciplina del boxeador qué implica? ¿Qué hacer y qué no hacer? La disciplina es todo. Sabemos que todos tenemos un libre albedrío y influye mucho en qué decisiones tomar, si son malas o buenas, si salir a una fiesta o quedarme en el entrenamiento un viernes. Pues sacrificar varias cosas para mantenerte disciplinado y pues creo que ese sacrificio a final de cuentas se viene, te da una gratitud cuando ya terminaste tu compromiso. A las gentes que somos mayores como un servidor, todavía nos tocó hace muchos años ver a mujeres luchando. O sea, la lucha libre femenina ya era una realidad, pero nos destanteó mucho cuando empezamos a ver el boxeo femenino, que ahora ya tiene años de que es perfectamente aceptable. ¿Qué opinan ustedes en cuanto al boxeo femenino? Bueno, pues es todo igual, solamente que en la rama femenina, ahí tienen sus propias divisiones de peso, sus propios reglamentos, es igual. Resulta a veces un poco chocante ver a la… Bueno, lógicamente que hay más protección, los rounds de ellas son más pequeños, los rounds. En la categoría lead ellas siguen utilizando la protección de la cabeza, la rama varonil ya no. Ellos van a boxear sin careta. Y acá el compañero entrenador, ¿qué le parece el kickboxing? Pues mire, para mí, digo, todas las disciplinas son buenas, todas las disciplinas. Dígase, un kickboxing, karate, tecundó, boxeo. Digo, aquí la idea es acercar a los jóvenes a un deporte, que haga una vida saludable. Y digo, todos los deportes son buenos. Muchas veces me han preguntado, ¿quién gana? ¿Un boxeador, un karateka o un judoka o un…? Pero bueno, yo pienso que es quien esté más preparado. Hay muchas circunstancias para esto. O sea, que tú manejas varias áreas. No, no, yo estoy en puro boxeo, pero se me ha acercado gente a preguntarme. Y tengo muchachos que también han sido katecas y se rezan a boxeo, o son judokas y se van a boxeo. En esa última Olimpiada no nos fue nada bien, ¿verdad, en boxeo? No, no nos fue un poco… Pues no nos fue bien en nada, yo creo que sacamos tres medallas de bronce, pues como que no nos… Bueno, pues yo creo que nos vamos a un corte comercial. ¿Le tiraste tú? Oh, qué… La agresión. Pues si no… Continuamos, por favor. Sí, ahorita regresamos con el tema, un tema muy bonito. Estamos de regreso y aquí nos van a explicar los maestros lo que va a pasar el día de mañana, qué es lo que va a acontecer y bueno… Maestro. Así es, bueno, pues como le habíamos comentado, ¿verdad? Es una eliminatoria muy importante, es una eliminatoria estatal. Normalmente estas situaciones no son muy comunes, se nos brindó un grado, ¿verdad? Para tener este evento aquí, ya que se partió el campeonato estatal. El día de mañana en Ciudad Victoria se va a estar llevando a cabo el resto de los combates, el único combate que está fuera de la ciudad es este. Entonces, es algo muy serio, porque no se ha dado la situación así en años anteriores, no se ha estado hecho, pero se nos dio la oportunidad de trabajar… Esta contienda, este combate, esta eliminatoria, nos bien agradecemos con todo el radio, prensa, televisión, redes sociales que nos están apoyando. En especial, pues, nuestro regidor, el presidente Zapato, sí, Mariano Regidor, la Comisión del Deporte Municipal, y bueno, también, en la sesión de… La señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora Yolanda Hernández, bueno, pues, nos trae a nosotros tres y de los demás, de los demás miembros de esta iniciativa. La señora, la señora, la señora Cantú, la señora Jorge Valdés, que nos apoyaron con el hospedaje, para que ellos puedan tener su estancia, para que él descanse desde el recorrido. Por ahí, al secretario de México, por ahí le vamos a caer mañana a las carnitas, está muy bueno, saluda muy bueno. A don Eliazar. A don Eliazar. Un saludo para él, a don Eliazar. Yo siempre, y cada programa, me pongo después del intermedio un sombrero, para podérmelo quitar y saludar a alguien. En este caso, me quito el sombrero para saludar a toda la gente, a todos los jóvenes, como aquí, nuestro invitado Abraham, que llevan una vida sana, que en el deporte, o en el trabajo, o en el estudio, o en todo el mismo tiempo, tratan de que esta única oportunidad que tenemos de vivir una vez, hacer lo mejor posible, tener ideales, tener ilusiones, tener una vida, mente sana y cuerpo sano, como dice el antiguo dicho, y mis respetos a ellos, porque son ejemplo a seguir. Y aprovecho para enviarle un saludo a la señora Tania, quien está aquí, una grata presencia en el estudio, que es la mamá aquí de nuestro invitado, uno de nuestros tres invitados, Abraham, para que esté mañana tranquila, y que estas satisfacciones de esta carrera no fácil en la que está incursionando su hijo, pues les deje muchas satisfacciones y muchos recuerdos. Y aprovecho para hacerle, Abraham, una pregunta indiscreta, pero quiero que me la conteste con la verdad. ¿Le va a poner una herradura a uno de los guantes? No, tiene una herradura. Esa risa es como que no. Que se ven a la mano, ¿verdad? Para, para no tener un impacto en los nudillos, y antes de ponernos los guantes, tenemos que ir a checar una revisión, para ver que tengamos bien hecho el vendaje, y no meter alguna cosa y eso o algo, que perjudique al rival. Ok, ¿con su entrenador usted practica? O sea, ¿los dos se ponen los guantes? No. No. ¿Con quién? ¿Sparring? ¿Cómo le llaman el otro término? Sí, tenemos sparrings. Sí. Ahí con los del mismo gimnasio, y a veces nos apoyamos entre otros gimnasios. Sí, porque él se vea de otro peso, ¿verdad? Sí. ¿Y nunca se te pasa la mano en el entrenamiento con el compañero contigo? No, siempre buscamos un sparring donde los dos nos veamos beneficiados, donde los dos aprendan. Ok. ¿Admiten público para que vean los entrenamientos, se puede? Sí. No, sí puede haber. Sí, sí puede haber, sí pueden visitarnos al gimnasio, pero pues no, no es muy normal. No, ¿verdad? No, pues se come la botana antes del tanto fuerte, ¿no? Sí. José Luis, pues nos espera, bueno, los horarios, el horario mañana, ¿qué horas va a comenzar? Claro, claro, a las 5 de la tarde, al público en general, entrada completamente gratis, y damos inicio con las exhibiciones previas, tenemos ahí alrededor de unas 5, algunos 5 combates de exhibición, una exhibición de manipulado infantil, ahora por ahí una intervención, un intermedio musical también, y entonces ya posteriormente, el plato fuerte que es la eliminatoria por el campeonato de esta tarde. Y en el intermedio musical, ¿quiénes van? Bueno, estamos hablando de música boxística, y por qué no preguntarles de cine boxístico, una de mis grandes pasiones es el cine, manejo algunas funciones de cine municipales, y les pregunto a los tres, ¿cuál es su película boxística favorita? ¿Tienes alguna por ahí? Pues creo que la de Creed 1, es de nueva generación, pero tiene que ver con Rocky. ¿Con Rocky, con la de Sylvester Stallone? Sí, bueno, se basa más en Apolo. Ah, sí, sí, el negro, el contrincante, el afroamericano, ¿verdad? Sí, 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 ya es un hijo de Apolo, y pues se basa ya en su historia. Esa es tu favorita. Sí, es mi favorita. ¿Y acá de los compañeros? Pues a mí me gustó mucho aquella película, el campeón sin corona. Y fue ahí una composición sobre el original que era Rodolfo Altango Casano, que tuvo una época de mucho esplendor. Curiosamente se habla en la historia de los boxeadores de nuestro país, de boxeadores que aparte fueron muy buenos administradores de sus ingresos y de su carrera, o tuvieron un manager, un representante o una familia que los cuidaba mucho, el Ratón Macías y José Becerra, y no sé, muchos, ¿verdad? Pero hay otros, el Pajarito Moreno y el Chango Casano, hay otros que verdaderamente dilapidaron, gracias a los malos amigos y a las malas compañías y no se preocuparon por su porvenir. La película del compañero, que nos lo estamos brincando. Pues, mi madre, ¿qué película? Yo estoy viendo hace poco el documental de Pacquiao, que ahora pronto se ha retirado, gran boxeador y donde de esa película hagan unas cosas muy buenas y ve cómo el hambre de triunfo, el hambre de querer sobresalir y la disciplina, se logran grandes cosas. Y hay casos, bueno, a mí me gustan mucho también las que han mencionado, agregaría Rocky, agregaría Pepe el Toro, Pedro Infante boxeando con Bob Rubisky, o una que se llamó El boxeador de Joaquín Cordero, o El toro furioso, una película norteamericana de un boxeador, Jake La Mota, que la hizo Robert De Niro, estupenda. Películas a veces duras, porque el mundo del boxeador profesional no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Pero no se da con frecuencia que el padre, como Julio César Chávez y el hijo sean boxeadores, ¿verdad? ¿O sí? ¿O no son? ¿Sí son, no? Pues sí. ¿Sí? ¿Sí son? ¿O no? Esa risa no sé qué significa. No, 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 este, era el boxeador, José Chávez, el señor. Pero anduvo más de un tiempo, ¿no? Afortunadamente retomó el buen camino. Así es. En las entrevistas se ve, al menos. Yo pienso que es una persona que nos ha enseñado a hacer lo que se debe hacer y a hacer lo que no se debe hacer. Ándale. Sí, yo creo que es una experiencia de vida mala y buena, y como usted dice, gracias a Dios, como su camino, qué pena que los hijos a lo mejor no vayan por el mismo lado, pero bueno, de todo se aprende. Yo le digo a Lesama, yo tengo varios boxeadores que también les ha ido mal. Le digo, mi hijo, aquí está lo que debes hacer y lo que no debes hacer para tu futuro. Abraham, ¿crees que ahora estamos viviendo una época difícil, una época violenta, una época con inseguridad? La gente en general debe aprender más a defenderse, más a boxear, más a luchar, no sé, a que nos podamos enfrentar al día con día con éxito. A lo mejor, ¿a qué edad crees tú que pueda un niño, un jovencito empezar a saber cuestiones de boxeo, de artes marciales o lo que sea? Pues desde mi punto de vista, yo creo que desde los 13 a 16 años es una buena edad para empezar en cualquier deporte y aprender bien la disciplina. Ok. ¿Tú pudieras un día dar también clases de boxeo? Sí, de hecho estoy trabajando ahorita en un gimnasio allá en Victoria, se llama Beat House y estoy como entrenador de boxeo ahí. ¿Y a quién le dan las clases? A todo público en general, a señores, chavos, niñas y mujeres también. ¿Puedes un examen médico antes de empezar a darles clases? No. ¿No es necesario? No. ¿Y ustedes como boxeadores, si le quieren un examen médico o periódico? Pues yo como gimnasio particular o privado, a mí no me exigen. ¿Y en este tipo de eventos? No sé, el profe. Sí, de hecho, bueno, yo en el gimnasio sí les pido a los padres de familia que me den un estado… ¿De salud? De salud de los muchachos y en estos eventos se hace la reacción médica, desde una muela picada, no pueden boxear, a veces no les permiten boxear, si hay la importancia de checar que los muchachos tienen óptimas condiciones para poder… Para protegerlo, ¿verdad? Claro, para poder subirse a la reacción médica. José Luis, despedimos del programa y a nuestros invitados, gracias. Muchas gracias por haber estado aquí, ¿verdad? Les agradecemos mucho, mutamente. Y el día de mañana no se les olvide que mañana tenemos una actividad boxística aquí en el Papamilo. Entonces mañana los esperamos ahí, ¿verdad? Totalmente gratis. Claro, sí, son bien recibidos, con las medias pertinentes y sanidad, ¿verdad? Y podemos despeñarnos diciendo que gane Abraham o que gane el mejor, o que puede ser cualquiera de las dos cosas. Que gane el mejor, yo le voy a Abraham, sinceramente. Bueno. Yo le voy a Abraham, así. Correcto. Y va a ganar. Apuesta casada. Así. Es más que apuesto. ¿Le mando? La cabellera, la cabellera. Les agradecemos muchísimo que hayan pasado a acompañar esta transmisión. A Renato Basadoni, ¿verdad? Nuestro productor. Estar allí con ustedes, como cada viernes, cultura. Muchas gracias. A nuestro ingeniero, el tocayo, José Antonio Rodríguez. Feliz fin de semana, bendiciones, cuídense mucho. Y que viva el deporte y que viva la juventud. Gracias.